Hoy estuve ahí, casi trepando la cuesta de San Vicente, una pendiente muy pronunciada aquí en Madrid. Cien por ciento. No, bueno. Sí. Y me pasaban por al lado tipos montados a sus segways. ¿A sus qué? Unas plataformas que va una persona parada con dos ruedas. Un hombre con ruedas. Y acelera. Y lo mira usted... Por sobre el hombro. Por sobre el hombro, como diciendo, te faltan todavía 500 metros más. ¿Aún no te crecieron las ruedas? Bueno, hay que decir que aquí en Madrid la transportación de las personas tiene una tecnología insospechada. No solamente eso, sino veredas móviles, ascensores ultrarápidos, teleféricos, cables, carriles. Transportes en el tiempo, todo. Sí, escaleras mecánicas de supervelocidad. Buenas tardes. Sí, ¿cómo de supervelocidad? Veloces. Ah, bueno. Veloces. Porque yo estoy harto de la escalera mecánica que va más despacio que yo. O de la vereda móvil que yo vengo apurado, meto la vereda y... Viene la escalera mecánica y la vereda transportadora tradicional, vienen a paso de vieja. A paso de vieja, cansada. Entonces viene uno así, qué sé yo. En cambio ahora estamos instalando... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy del ayuntamiento, si me permite la expresión. Sí, de todo junto. Como perigilio más esta. Y estamos poniendo escaleras mecánicas superveloces para personas que están apuradas y que vibran el ritmo de la época. Exacto. Bueno, pero también hay que tener cuidado porque si es muy veloz, alguien se puede tropezar al seguir de la escalera. En eso estamos. Alguien no. No, el porcentaje de tropiezos es del 78 por ciento. Sí, señor. ¿De qué velocidad estamos hablando? Estamos hablando de entre 45 y 60 kilómetros por hora. Match 1. O sea, tenés que entrar a toda velocidad. Sí. Hay que tomar carrera por gran vía y meter... Y por ahora, al salir hay una especie de pecto escupido de músico que precipita a las personas en distintas direcciones. Yo creo que hay escaleras mecánicas, un modelo de escalera mecánica, que la espera, que va despacito. Si no hay nadie, está como detenido. Y cuando usted pone un pie, arranca. Tendría que tener también una especie de acelerador siguiendo estímulos vocales por parte del usuario. Por ejemplo, va, 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 va. Arre, arre. O tal vez golpeando... La grupa de la escalera. No, golpeando como se llama el... El pasamano. El pasamano. Bueno, en la Argentina suele haber escaleras que van la escalera a una velocidad y el pasamano a otra. Sí. Con lo cual, uno se da cuenta, a mitad de la escalera, que o retrocede para alcanzar su brazo, o lo pierde. Son escaleras para el hombre elástico, exactamente. Bueno, la escalera mecánica, de todos modos, la instalan lugares que las precisen, ¿no? Porque hay empinados. Empinados. Y resiste la intemperie, esta escalera mecánica que usted dice, porque... ¿Y cómo sería no resistir a la intemperie? Y que se oxida. Y que se volarían. Que se todo se oxida. Señor, son de hierro. No, no es de acero y no existe. Son de hierro, salvo en el subterráneo ruso, donde son de mármol. De mármol. De mármol. De mármol. De mármol mecánica de mármol. Sí. ¿Y cómo funciona? ¿Se mete el mármol para adentro? No, no, no. La escalera te sube primero y te baja. Es como lo hubiera inventado usted, la escalera. O sea, es la escalera mecánica que hubiera inventado yo. Si me hubieran dicho, por favor, inventá una escalera mecánica. Nunca hubiera pensado en un sinfín. Jamás. Con dientes. Si no, una escalera de mármol que se mueve hacia arriba y no sube hasta el primer piso. Después, los que estaban en el primero, bajan con la misma escalera de mármol. Y así es en el subterráneo de Moscú. Sí, se debe juntar mucha gente. Es un subterráneo muy lujoso. Tiene... Pinturas maravillosas. Sí, y no, ¿cómo se llama? Arañas. Arañas, sí. Arañas enormes con 40, 50 lámparas que son de bronce reluciente. El problema es que en vez de ponerlas en los pasillos, las han puesto en los trenes. Claro. Con lo cual... Entonces, cuando el tren toma una curva, la araña se va en volea y los rusos se agachan en el valero porque si no, te sacas la cabeza. En Buenos Aires se instalaron el subterráneo y duraron dos días en 1912. Claro, claro. Bueno, a mí lo que me gustaría en una ciudad, te digo ya como medio de transporte, es la aerosilla. ¿Verdad? La aerosilla para transportar gente de un lugar al otro. Volando. No, volando no. Usted se sienta... Por encima de los atascos. Claro. De los atasquillos. Vas como sobrevolando la ciudad. Sí, pero... Buenas tardes, soy el secretario de transporte. Ah, estoy tratando. Disculpe que lo trate con esta suficiencia. Pero mi profesión lo cheque. La aerosilla tiene como virtud, como dice usted... Sí. Eso, que anda por arriba. Pero no es muy multitudinaria. O sea, para transportar un millón de personas se necesitan 20 años. Bueno, no, pero... ¿Un millón de personas? De vale a uno. De vale a uno. Hay centenares de miles de personas que quieren... Esperando, esperando. Esperando, haciendo algo... Y es peligrosa. No, bueno... Saben cómo es la aerosilla. Vos estás en un lugar y tenés... Pasa una. Sí, sí. Y vos te tenés que poner en el camino de la aerosilla. Para que... Como si para subirte a un tren te tuvieras que poner en medio de la vía. Sí. Entonces la aerosilla te pesca... Sí, así, con una pala. Así. Lo cual necesita primero una condición física muy buena por parte del usuario. La posición correcta es la de atajar un penal. Exacto. Usted le presenta la espalda a la silla que viene y pone una mano sobre cada cuádricep. Se agacha un poco. Ahí viene. Y cuando menos usted lo piensa... Ahí está. Ahí aparece la silla y se lo lleva. Y ahí viene el refrán. Te levanta como tu lista en la silla. Claro. Como quien dice. Y cuidado al bajar. Al bajar hay que decidirse. Porque algunos salen hacia adelante y le agarra la que viene atrás. Sí. Y sigue. Y sigue y tiene... Vuelve. Ya no se puede bajar en medio del abismo. Ya pega la vuelta. Entonces se baja y es para el costado que tiene el ruso. Y escúchame, para la gente un poco, ¿cómo decirlo? Floja de estómago. Es peligrosa. ¿Cómo le va? Sí. Es muy peligrosa. Sí. Es muy peligrosa. Tan peligrosa como la montaña rusa. No, señor. Porque produce mucha impresión. O a mí, por muy secretario de transporte que sea, me produce esa impresión. ¿Me produce esa impresión? Sí. Pero hay algunas aerosillas que son de seis, inclusive. No se sube. No. La verdadera es de una. Sí. ¿Cómo se van a subir seis tipos al mismo tiempo? Seis tipos. ¿Se toma la decisión de quién va al medio, quién al costado? No, ya está todo marcado. Ah, sí, claro. Claro, con la capacidad de decisión que tiene la gente. No, señor, no, señor. Es mentira eso. No es una idea. Está en los centros de esquí. Es pésima. Las veredas enmovientes son la solución del futuro a no sé qué problema. A la... Para que la gente circule. A el problema del transporte, claro. Que no haya ni siquiera que subirse a un ómnibus, a un subterráneo, ni siquiera a un segway. Pero usted entonces, ¿qué dice? Uno sale de su casa. Sí. Sí. ¿Quién está? Se para en la vereda y la vereda lo lleva. Exacto. Pero no se para en la vereda. La vereda ya viene moviendo. Y usted se sube. Sí. Y ya está. Me dirá, ¿qué pasa si quiero ir para el otro lado? Bueno. Cruzar el otro lado. Sabía que venía esa. Es la famosa objeción del que pone palos en la misma. Sí. Así me llaman en casa. Bueno, hay veredas que van en un sentido y enfrente está la que va en otro sentido. O a veces, en medio de la acera, cambia de dirección. A la dirección. Hay que hacer las conexiones necesarias que están debidamente registradas en cartelitos a la altura del valero de una persona que dice, próxima conexión. O una voz que se lo dice. Una voz que se lo dice al oído. Sí. Digamos, como una voz interior que oímos todos. Sí. ¿Quién no ha oído alguna vez una voz que le dice, próxima conexión diagonal? Lo eches. Yo oigo todas las noches voces de esa naturaleza. Ustedes. Me dicen, acuérdate de que eres mortal. Sí. Próxima conexión, Santo Domingo. Está un poco mezclado. Puede ser los franceses. Nadie te quiere. Cosas así. Oigo voces, ¿me entiendes? Bueno, pero eso es un inconveniente en tal caso. Oír voces lo es, sí, sí. La vereda Santa Juana. Todas las mujeres me dejan por eso. Porque ustedes oye voces que no son la vereda. Porque yo oigo voces. Porque contesta sobre todo. Sí, porque me paso contestándole a las voces que me hablan y no a ellas que también me hablan. Ya no de que soy mortal, sino de que soy un imbécil. No sé con qué quedarme, sí, está bien. Bueno, pero usted como si... Discúlpeme si le estoy contando estas cosas. No, yo no le pregunté. Pero para algo soy el secretario del transporte. ¿Cuál es el transporte más sustentable, ecológico? Porque en las grandes ciudades... Ecológico es andar a pie. Sí, bueno, sí. Lo ideal es andar a pie. Lo ecológico es... Es hacer, organizar las ciudades de tal modo que uno no tenga que ir a ningún lugar. Que moverse, claro. O sea, el tipo trabaja enfrente y estudia al lado. Tiene la novia encima. Y tiene la novia encima, como tanto. Sí. Eso es así. Pero usted no le puede organizar la vida... Bueno, pero ese es el transporte perfecto. No tener que ir a un lugar. No es como mejor te llevo. Si no, no tenés por qué ir. ¿A qué construir subterráneos que cuestan millones y millones si todo se soluciona trabajando uno al frente o cultivando la tierra, como se hacía antiguamente? Pero señor... ¿Necesitaba el hombre de Neartal o como suele? De Neartal. De Neartal. También. ¿Un subterráneo? No, no lo necesitaba. Y no, no lo necesitaba. Por suerte para él, porque si lo hubiera necesitado, no hubiera sabido cómo construirlo. Me dirá usted. Sí, pero no hubiera evolucionado. La oposición de Neartal, ¿cómo se es? De Neartal. Neartal. Es Neartal. No, es Neartal, pero diga algo. Neandertal. Neandertal. Ahí está. Neandertal. Neandertal es el correcto. Pero evolucione, vamos. No, me gustó Neandertal. Sí. Bueno, gracias. Ahora voy a citar al hombre de Neandertal cada dos minutos. El de Neandertal, dijo... Es difícil introducirlo en una conversación... Es difícil. ...undana, digamos. Sé que a las mujeres les gusta mucho. Sí. Que usted hable del hombre de Neandertal. No, que yo hable, no. Que se les hable en el oído del hombre de Neandertal. No, lo sabía, sí. Pero es muy difícil convocar a esa conversación. Sí, porque... Sacar ese tema, claro. Me han dicho que aquí en España, cuando alguien te dice la palabra Neandertal, es que quiere tener comercio carnal contigo. Me pasó ayer. Sí, sí, sí. Entonces yo me paso diciendo, ¿cómo se llamaba? Ah, aquel hombre que fue descubierto y... Bueno. Lucy, responde. Bueno, pero disculpe, disculpe. No, está bien. Me estaba hablando de las... De las veredas transportadoras. Los ascensores forman parte también... Sí. ...del objeto de nuestro trabajo, ¿no? Sí, claro. Transporte vertical. También es parte de... Es parte de nuestra preocupación. Sí. Hemos estipulado velocidades máximas y mínimas para los ascensores. Ah, sí. ¿Y cuáles son los parámetros? La máxima para bajar es 11 metros por segundo. Claro. Si la velocidad de caída. Bajo 1 y 2 tenemos, según sufra la presión o no. ¿11 metros por segundo? Sí, señor. Es muy rápido. Los edificios de Madrid tienen los ascensores más rápidos del mundo. ¿En serio? Sí, sí. No, no, no lo había notado. Por eso, justamente... Incluso la apertura de puertas está siendo cada vez más rápida. Es decir, el momento en que la puerta está abierta es cada vez más breve. Usted tiene que salir y entrar cada vez más rápido. Pero eso no tiene un... Un segundo y medio es lo máximo ahora. Eh, señor, pero... Se abre, se cierra. El que salió, salió y el que no salió. No, ese no se puede. Allá quedó sepultado por el progreso. La marca es que Dios elija los suyos. Porque además, no solo uno quizás está distraído o es lento, sino quizás porta algo transversal. Está prohibido... Ordenarse el número 20.014. Sí. Está prohibido transportar objetos transversales en todo el territorio de la Ciudad de Madrid. Lo íbamos a limitar a los ascensores, pero alguien dijo, ¿para qué limitarlo? Pero, ¿cómo? Los estudiantes de arquitectura que van con esas carpetas... Que los pongan para arriba, señor. La profesora debe estudiar otra carrera. Se va a hacer muy difícil. El ancho máximo es el ancho de una persona, lo cual le da ventajas a algunos sobre otros. Sí, sí, claro, pero... Hay países que han dejado de progresar en virtud del demasiado transporte de objetos transversales de sus ciudadanos. Bueno, y... ¿Cómo venimos de...? Porque usted se ocupa también de los trenes... Todo. De los subdes... Como cosa secundaria. ¿Cómo cosa secundaria si es secretario de transporte? Porque todo eso tiene que cambiar. Ya le he dicho, el transporte del futuro... Pero lo va a sacar. Es el transporte interior, incluso. Claro. Viajes astrales. Claro. Bueno, imaginarme que estoy en Cataluña y estar en otra parte. O me imagino que estoy en Finisterre. Sí. Y estoy en Sevilla. ¿Pero con qué ventaja? En eso consiste el transporte que estamos provijando nosotros. El mañana, el transporte del futuro. Cornadas de meditación colectivas que trasladen a cada quien donde viniera a desearlo. Pero uno tiene que ir al trabajo, por ejemplo. Bueno, acabamos de decir... Usted no hace lo que se le dice. Sí, pero ¿cómo va a meditar eso? Tenemos que trabajar allí donde vivimos. Entonces no tenés que ir. ¿Me comprendés? Ah, trabaja también. Gracias. Buenas tardes. Usted es un huelguista en potencia, claro. Es cierto también, es cierto también, que estamos auspiciando la construcción de canales. Ah, canales. 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 Es decir, canales. Sí, sí. Para que el transporte por barco pueda verificarse. Porque ¿cuál es la primera exigencia del barco? Flotar. El agua, primero. El agua. Muy bien. Muy bien, Robledo. El licenciado Robledo... Sí, sí, sí. Es un hombre de mano. ...me ayudante de vías fluviales. Ahora, hacer canales allí donde no hay agua, donde no hay agua... ¿Dónde no hay agua? Siempre hay agua. Bueno, sí, la tiene que traer de otro lado, la tiene... No, basta con hacer un canal profundo y el agua aparece más tarde o más temprano. Porque ¿hacia dónde marcha el agua? Hacia el mar. Hacia abajo. Sí, hacia abajo, pero... No sé, me parece que va a acercar. No, pero no es sin peros. El agua no admite peros, me decía... ¿Quién le dijo? Una novia que ya tenía. No me acuerdo, santo, de qué. Y además, imagínese, los subtes ya existirían porque se llaman cloacas. Claro. Claro, ahora, el transporte este que usted dice, la gente que pondría allí su bote o ustedes proveerían de una... No, no, su bote, su auto, su bicicleta, todo es público. Ah, el ayuntamiento... Es público. El ayuntamiento público, efectivamente. No, proporcionamos unas góndolas... Ajá. O para tiempos de verano, salvavidas. Ah, no, no se haga el... No, no, bueno, vamos, vamos. Murature. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, va a cambiar un poco la fisonomía de la ciudad. ¿A qué medio de transporte le gusta más? Y a mí de los que me gusta, el tren me gusta mucho, pero me gustaron los trenes con coche comedor, con cosas para hacer arriba del tren, además de estar sentado mirando por la ventana y ya... Está viajando, ya, no se enteró el tren. No, veo que hay trenes que tienen mesas... Hemos pensado en eso. No, en colaboración con el Ministerio de Cultura, que interinamente también ejerzo... Que ahora depende de transporte, Cultura. Sí, naturalmente. Palir hacia adelante. Claro. Vamos a incluir en trenes, en ómnibus, en autobuses, etcétera... Sí. Obras de teatro. Sí, obras breves de teatro. Obras de teatro. Usted está sentado en el tren, de golpe vamos a instalar incluso, así como hay un lugar para poner la bicicleta, va a haber un lugar para representar obras. Un escenadito, un escenadito. Un pequeño, ahí está, usted lo dijo muy bien, Muraturo. Sí, gracias. Entonces, incluso con una cortina, se va a cerrar, de golpe se abre la cortina y... Y... Una pequeña música... Bienvenido. Otra. Sí, sí, miren, según la obra. Y alguien dice, salud, turros de Balvanera. Y ahí comienza un guapo de 900. Sí. O lo que sea. Y qué duración tiene la obra, porque a veces... Un guapo de 900 es una obra cuarenta y cinco. No, pero uno hace dos estaciones, yo me bajo. Bueno, mala suerte, loco. Bueno, mala suerte. No se puede abandonar la sala durante el transcurso de la obra. No, 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 pero disfruté. Nunca vas a saber cómo termina. En el tren, en el AVE, son obras no más breves, pero sí más rápidas en su representación. Ajá. Se dice el guión así rápidamente, como... O si no, obras reducidas. Claro. El teatro no... Sintetizadas. Ahí está. ¿Cómo le llaman eso? Obras sintetizadas. Había una revista que publicaba libros... Resúmenes de libros. Resúmenes, obras resumidas. Sí. Ahí está. Por ejemplo, acá déjenme un ejemplo, por ejemplo, qué sé yo. Crimen y castigo. Crimen y castigo. Sí. Novela resumida. Crimen y castigo. Un tipo se llena una vieja y lo mata al remordimiento. Chau. Bueno, sí. Sí. Eso sube a la cultura del pueblo. Nuestras familias se odian, pero nosotros nos amamos. Nos matamos. Chau. Entonces dice chau el tipo, además. Dice para despedir. ¿Cambio? Mi madre anda con mi tío. Chau. Bueno, pero está... Hay que... Una cosa es que lo diga yo, que soy ministro de transporte. Y otra, actores como Darín. Claro. Claro, bueno. Ah, Darín. Ricardo Darín hace todas esas cosas. ¿En el tren lo tiene Darín? Sí. Es nuestra última contratación. Contratación. Ah, bueno, lo felicito, pero... Y el público... ¿El público qué hay? El público casual que está ahí. Sí. Porque me imagino que la gente no está obligada a ver a un vagón para hacer otras cosas. Está casualmente, tiene razón. Está casualmente. Y en algún... Es el mejor público, ¿eh? Sí. ¿Por qué? El público casual, sí, es el mejor. Raro. Por ejemplo, todos los que están aquí han entrado por casualidad. Claro. Pasaban, entraron a preguntar por otra cosa. Crecieron que era un colectivo. Incluso afuera, acá no dice que es una sala de espectáculos. Y pero, ¿cómo? ¿Y qué es? El corte inglés. Bueno, ¿qué le parecen todas estas ideas? Bueno, algunas me parece que son difíciles de implementar, ¿no? Que en la práctica... Ya está. No, no, yo no lo quiero despropio de una persona que está retardando el progreso. No, señor, no lo quiero, pero me parece... Lo primero que dice la oposición serril es lo que usted acaba de decir, que ni siquiera recuerdo. Que es difícil de implementar. Ah, está. Es difícil de implementar. Todos los grandes inventos tuvieron siempre esa objeción. Sí. Es difícil de implementar. ¿Frente a qué invento? El fuego. No. No. No, no, no. Y sale uno y dice, es difícil de implementar. Seguir comiendo crudo. No es un invento el fuego, señor. La rueda. Sí. Es difícil de implementar. Es difícil de implementar. Los impuestos, eso no. No, sí, sí. Eso no. Bueno, va a presentar entonces que una moción, o esto sale directamente... Esto está... Decreto de necesidad y urgencia. A punto de ser aprobado. Sí, señor. Así que... Bueno, nos va a cambiar la vida, me imagino, al menos la vida urbana. La vida urbana. Sí, lo de las obras de teatro creo que lo vamos a trasladar incluso a los domicilios. ¿Al domicilio particular? Teatro a domicilio. Visita sorpresas de una compañía de teatro a su casa. Sí. Forzamos la puerta. ¿Cómo forzamos la puerta? Sí, señor. ¿Cómo quiere que entremos, señor? A las tres de la mañana. Porque esa es la hora. A la noche. Ahí está. A la noche cuando todos están durmiendo, entonces entra una compañía de teatro, se pone frente al lecho. Ah, entran al dormitorio. Y donde esté la persona, señor. Y empezamos. No, a la noche, por ejemplo. Yo le agradezco, pero tengo que descansar, me levanto temprano. No, no, no. Pensamos en eso, aunque fuera voluntario. Y al final alguien dijo, bueno, pero entonces nadie va a querer. Y es obligatorio. Obligatorio. No, bueno, no, pero... Obligatorio, no. Incluso, ojo, venimos con tres o cuatro... Tipos pesados. Sí. Claro, no. La lucha. Tuve un día muy pesado. ¿Qué obra van a representar? ¿Qué obra va a representar? La guerra y la paz le tocó esta noche. Usted puede elegir. ¿Puedo elegir? Tenemos, sí. Hoy, mire, le damos el menú. Mire qué delicada. Sí. Esquina peligrosa. ¿Te gusta? Esquina peligrosa. La de Barranco o La vida y sueño. Y, pero yo ya las vi todas. Tengo que elegir una igual. Bueno, tenemos menú B, que es el mejor alcalde del rey. Bueno, a ver, el mejor alcalde del rey. No, no la tenemos hoy. Pero, ¿cómo no la tiene hoy? Faltó, faltó, señor. No, señor, me parece que es una violación a la intimidad de las personas. Usted no quiere que crezca la cultura, así son. La letra con sangre es esta. La larga, señor, usted, después de ver tantas obras. Sí. A veces no son obras de teatro, son resúmenes de historia o de cultura. Resúmenes, o viene alguien y le lee una conferencia sobre el segundo principio de termodinámica. Sí, sí. Que te hace llorar. Sí. El segundo principio de termodinámica te hace llorar. Mira cómo se me pone. Porque es mucho peor que la vida es sueño. ¿Por qué se me va a decir? Pero, ¿cómo? Entonces no tengo ninguna posibilidad. Claro. De decir, vos en la cama sacando media pata del mundo. El tipo te dice, bueno, miren, ah. Sí, entropía. Llega un momento, la entropía, el equilibrio final. O sea, acá entre nosotros la muerte. Sí. Eh, señor. Ya. Y usted que está ahí. Yo, ah, pero. Qué triste que es la ciencia, le dice usted. Sí, sí, qué le parece. Es mucho más alegre, por ejemplo. Ser ignorante. Esquina peligrosa. Claro. Sí, ya venía con una noche difícil y me encuentro con una conferencia que entra a mi casa. Bueno, pero es. Siempre hay algo peor, ¿no? Este es el deber del Estado. Hacerle comprender a los contribuyentes que la vida es triste. Con gran éxito. Bueno, eso es todo lo que tenía que traerle. Ahora, si me permite, me voy a retirar montado en mi escoba voladora. ¿Hacemos una pausa? ¿A usted le parece? Y es obligatorio. Apriete este botón. A ver, a ver, cuidado. No, 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 es el de algar. Este, este. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice aquí? Pau, pausa. Pausa.